Ya está en la línea telefónica nuestro amigo, consultor en medio ambiente, asesor, pues prácticamente de cabecera de zona franca, Carlos Álvarez Flores. Con esta vez con tu tema, Carlos, que me parece esta vez es noticia, es bastante noticioso lo que nos vas a comentar. Bien, con mucho gusto, Javier. Mira, antes que nada, muy buenas tardes a tu auditorio. Bueno, antes de seguir, tú debes saber que estamos haciendo un esfuerzo de síntesis histórica de cómo es que hemos llegado a este punto en nuestro país. Me refiero al sistema político mexicano. Y yo le agregué, y el petróleo, o sea, yo le estoy agregando el tema del petróleo porque creo que México ha dependido, o dependió muchos años de este petróleo. Acuérdate que el señor presidente Peña dijo hace unas semanas, dijo, ya se acabó la gallina de los huevos de oro. Así es. Pero dijo así, ahora sí que neutralmente dijo, se acabó. No, tenía que haber dicho, nos acabamos. Pero yo me refiero al sistema político, no a los mexicanos. Así es. Acuérdate que el gobierno nos dice, es que el petróleo es de los mexicanos. No, 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 nosotros no somos dueños de, bueno, no somos dueños ni siquiera de nuestro destino, fíjate. Porque este sistema político mexicano es una trampa, es una dictadura de partidos, en donde nosotros somos, estamos indefensos. O sea, no hay manera, primero, a ningún expresidente de la República lo podemos tocar. Bueno, a Echeverría hicieron ahí una faramalla con Echeverría, no sé si te acuerdas con el tema. Tú estás muy joven, pero... Algo he leído, algo. Hace unos años hicieron un intento por lo de, por lo de, allá del 68 y esas cosas, pero bueno, simplemente lo arraigaron en su casa a Echeverría, a Luis Echeverría. Pero bueno, el tema es que los presidentes de nuestro país, por el sistema político aquel, el sistema presidencialista que se instauró después de la Revolución, con Calles, y después Lázaro, y después vino todos los demás. Bueno, permite que el presidente tome decisiones, pues, muy importantes. Si las toma él solo, ¿verdad? No nos consultan. O sea, nosotros estamos fuera del radar. Aunque dicen que ellos trabajan para nosotros y que velan por nuestros intereses, la realidad es que no es así. El sistema político mexicano obedece exclusivamente a los intereses partidistas. Todo gira en torno a ello, sí. Exacto, y esa es la famosa democracia que tenemos. Pero ya está demostrado, ahorita podemos ver en todo el planeta, como los ciudadanos de a pie, de todos los países del mundo que dicen que somos democráticos, pues estamos muy molestos con todos nuestros gobiernos. Y nosotros, especialmente, a los mexicanos, estamos más molestos. No por los dos pesitos de la gasolina, ¿verdad? Eso nada más es la gota que derramó el vaso. Pero en realidad venimos arrastrando una serie de eventos que dice uno, no puede ser posible. Yo tengo amigos del extranjero, amigos de mis hijos. Tengo una amiga de Danesa, que es mi hija adoptiva, María Pedersen, me dijo la primera vez, oye, papá, pero ustedes saben que todos ellos se roban el dinero público y no pasa nada, así es, o sea, no le cabía en la cabeza, me decía, oye, pero no entiendo, o sea, ustedes saben que el gobernador y el presidente y el otro y el diputado, son unos bandidos y no pasa nada, así es, María. Dice, no entiendo, no entiendo, papá, así me decía. Esos somos los mexicanos. Y bueno, para no ir lejos, pues vamos a tocar a don Miguel, ¿cómo se llama? Miguel Márquez Márquez. Muy bien. ¿Ustedes tienen un gobernador? No, no, bueno. Yo pensé que nada más eran los rojos, ¿verdad? Porque, bueno, es que los rojos son los más tramposos, pero resulta de que no, de que el señor Márquez Márquez salió igual o peor que los rojos, con el tema de la insulina. Yo criticaba a Oliva por aquellos 80 mil pesos que le compró a su mamá, su prima, no sé quién, una señora, una oficinita de dos por dos, 80 millones de papel de baño, o sea, así de cosas para el aseo. Consumible, sí. 80 millones, dije, oye, ¿por qué? Oye, qué buen gobernador, qué buen hombre, que le compro 80 millones de pesos. No sé si fue a su mamá, a su sobrina, a su hermano, o sea, quién fue. Y ahora resulta que el gobernador Márquez Márquez acaba de, pues que 100 millones, ¿no? Les compraron a estas empresas todavía, a pesar de que habían sido tramposas con la insulina, ¿es correcto? Bueno, es que el contrato supera los 2 mil millones dividido en dos empresas, intercontinental de medicamentos y distribuidora de medicamentos, Dimesa, así se conoce. Son dos empresas que dividieron el contrato. ¿Qué tal? Eso es nuestro sistema político mexicano, Javier. Fíjate bien dónde está el tema. El tema es, primero, que es difícil, por no decir imposible, difícil que un gobernador vaya a la cárcel por desviar, diría yo. Vamos a decirlo, para no ponerle la otra palabra que todos la conocemos. Vamos a decir desviar, ¿verdad? Manipular el presupuesto a favor de X con su respectiva consecuencia. ¿Verdad? Todo tiene un interés y es el dinero público. Pero, pues, es difícil que podamos ver a Márquez Márquez en la cárcel. Te voy a decir por qué. Primero, porque los que califican el ejercicio de los dineros públicos en este país son los congresos. Sí. Ese es un tema. Ese es un pecado. ¿Por qué? Porque ellos, los congresos locales y el Congreso Federal, obedecen a los mismos partidos. No nos obedecen a nosotros. Aunque nos digan y nos hagan con el dedo en la boca que son nuestros representantes, tampoco es cierto. Ahorita, los que están en el poder, todos, ¿eh? Los rojos, azules, verdes y amarillos y de todos colores, el turquesa. El turquesa de la maestra, ¿eh? Sí. La honestísima y honrada maestra de la Ester Gordillo, obedecen a eso. Y lo peor del caso, te voy a decir, ¿cuál es? Lo dije el otro día. El señor Peña está ahí por 16 millones de votos. Fíjate bien, ¿eh? Y nosotros somos ciento veintitantos millones de mexicanos. Por eso, el noventa y uno por ciento hoy estamos molestos. Porque nosotros, el noventa y uno por ciento de los mexicanos, en el rating, ¿verdad? Hay un rating ahorita, está el más bajo de un presidente de la historia de este país, está abajo del 10. O sea, por eso no estamos de acuerdo, porque solamente fueron 16 millones los que votaron por el señor Peña. Y aún así, es presidente de la República. Y si le buscamos a Márquez, el porcentaje es bajo. ¿Por qué? Porque hay muchos mexicanos que no quieren ir a votar. Porque dicen, ¿para qué voy? ¿Para qué voy a la farsa de la democracia mexicana? Si son iguales los rojos, los azules, los verdes, los amarillos y los turquesas. O sea, en el fondo hay una gran decepción, una gran desilusión y una gran frustración en los ciudadanos. Porque vemos esto, que tú me acabas de confirmar, que es nada más, contratos por dos mil millones de pesos, y el señor Márquez, tan campante. Bueno, pues aprovechando, pues, ya no voy a platicar más de la historia ahorita, quiero aprovechar el espacio porque el señor Márquez, aparte de esto, que ya es bastante, es mucho, diría yo, mucho como para decir, oye, no es posible que Guanajuato se merezca un gobernador de este tamaño, ¿verdad? Ah, bueno, pues en ese orden de ideas, debo decirles una mala. Esta tiene que ver con mi cancha, con mi terreno, con lo que yo hago. El señor gobernador Márquez Márquez, que no es precisamente un hombre preparado, o sea, es que es el problema que tenemos. Estos no son ni políticos políticos como aquellos, ni son tecnócratas. O sea, estos, ¿quién sabe qué son? Licenciados. ¿Cómo? ¿Licenciados a secas? ¿Todo el mundo es licenciado? Son licenciados, así es. Fíjate, Márquez Márquez fue presidente municipal de la Purísima del Rincón, ¿eh? Ajá. Y él sabe lo que es el cromo de química central y sabe lo que es la contaminación. Y no ha hecho mucho al respecto en Guanajuato. Pero ahora está peor porque ahora quiere rociar. Fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Esto es un crimen. Y por supuesto que tiene responsabilidad. Y por supuesto que ahora sí, un grupo de ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil vamos a ir al Poder Judicial a denunciar por la vía penal al señor Miguel Márquez Márquez. Ojalá que nos escuche, ojalá que escuche el audio y si no yo se lo voy a hacer llegar. Ahí le va, ahí te va. Va a rociar, quiere rociar el lago de, la laguna de Yuridia, la quiere rociar con glifosato. Ojalá, fíjate bien, el glifosato es un veneno que nos vienen regalando, bueno, vendiendo los señores de Monsanto desde hace 80 años. Y el 20 de abril del año 2015, la Organización Mundial de la Salud nos dijo que después de muchas investigaciones, estudios, evaluaciones, de los daños y de la toxicidad que genera este glifosato, que es un compuesto órgano fosforado, órgano fosforado, con fósforo. Entonces, nos dijo hace, ya va a ser dos años, nos dijo, el glifosato y sus moléculas, todas las que hay, son posiblemente cancerígenos. Así es. Esa es la clasificación que le dan el grupo 2A. Ellos tienen, la OMS tiene un lenguaje y tiene una terminología especial. Entonces ellos nos dicen, no, pues esto es un veneno, no, bueno, eso lo digo yo, porque sí lo es. Si no fuera veneno, no se usaría. Fíjate, quieren destruir el lidio. Es el lidio que hay en la laguna de Yuridia y en muchos ríos y en la laguna de Chapala y en muchos cuerpos de agua hay lidio. Entonces, como es muy caro sacarlo, molerlo y llevarlo a un sitio de disposición final, dicen que la mejor opción o una de las mejores opciones es la destrucción química. Y entonces ahora, el señor gobernador, que es el único responsable, es el único responsable de la conservación de la laguna de Yuridia. ¿Por qué? Porque es un área natural, protegida, estatal. Curiosamente es estatal. A mí no me cae la moneda todavía, pero bueno, es el gobernador el responsable. O más bien, el irresponsable, diría yo, ¿verdad? Vamos a hablar clarito, porque acuérdate que nos dijo Confucio, Confucio, aquel maestro chino, dijo, debemos usar adecuadamente el lenguaje, porque si no se usa adecuadamente, no florece la cultura y el arte, y si no florece la cultura y el arte, sobreviene el caos. Y es precisamente en lo que estamos hoy. El planeta y México, estamos en el caos. Pero entonces yo quiero decir que el señor Miguel Márquez es un gobernador irresponsable, ignorante, por supuesto que es muy ignorante, ¿verdad? Porque ellos están en otro tema, ellos están en el tema electoral, ¿cómo se van a perpetuar? Acuérdate que ya va a nombrar a su delfín. Sí, claro, ya está. No sé si es Sinue, ¿o quién es? Diego Sinue Rodríguez. Ándale, otro. Claro, que habrá que ver qué estudió, vamos a investigar qué tanto estudió. Otro licenciado, hay que decirlo. Otro licenciado. Bueno, pues estamos llenos de puros licenciados, ¿verdad, güey? Lo que digo, no son ni políticos ni tecnócratas, ¿quién sabe qué son? Son parásitos, diría yo, ¿verdad? Son los parásitos que tenemos en nuestro sistema político mexicano. Entonces el tema es este. Hoy acabamos de tener una COP de biodiversidad en Cancún. Todo el planeta estuvimos de acuerdo en decir, oye, tenemos que cuidar el ecosistema, la biota animal y vegetal. Entonces lo que no sabe Márquez Márquez, porque es muy ignorante, es que él no puede rociar la laguna de Yuridia con glifosato. Porque no solamente va a acabar con el lirio, no, va a acabar con toda la vida acuática de la laguna. Y lo que tampoco debe saber Márquez Márquez, porque está muy ocupado con la perpetuidad del PAN en el Estado, y para eso utiliza el dinero público. Lo utilizan para mantenerse en el botín, digo yo, en el gran botín que es el presupuesto público de este país. En los tres niveles de gobierno, ¿verdad? Federal, estatal y municipal. Entonces, lo que no sabe Márquez Márquez, porque es un hombre, repito, muy ignorante y muy responsable, es que va a acabar con toda la vida de la laguna. Lo que tampoco sabe es que hay 600, bueno, ya no sé si haya 600. Hace 20 años yo estuve ahí cuando murieron 15 mil aves migratorias. A lo mejor tú no te acuerdas, Javier, porque tú eres joven. Pero en 1998, en octubre, noviembre, se murieron 15 mil aves migratorias. ¿Sabes por qué? Porque la laguna de Yuriria ha sido el basurero desde que nació el pueblo ese de Yuriria, porque todas las aguas residuales del pueblo van y son vertidas a ese cuerpo de agua. La laguna no era una laguna, era una humedal. Y en el año 1800, creo, 1860, hubo una epidemia de paludismo y se murió la mitad, oílo bien, la mitad de los habitantes del pueblo en una epidemia, desgraciadamente una epidemia, y se murió la mitad. Pero un cura, un sacerdote católico, preparado, estudioso, dijo, es que este humedal, no era una laguna, era una humedal, dijo, vamos a hacerlo una laguna, vamos a cubrir de agua 4 mil hectáreas. Y convenció a la autoridad en aquellos años de que desviaran un caudal del río Lerba hacia ese lugar. Y entonces, a partir de aquello, hacía 150, 160 años, ahora es una laguna. Pero, ¿qué pasó en el 97? No llovió mucho. Los productores agrícolas de la zona, que son muchos, poderosos, hablaron con la CNA y le dijeron a la CNA, ¿sabes qué? Necesitamos el agua porque si no, vamos a perder mucho dinero, muchas cosechas. Y bueno, entonces le dieron todo el agua a los productores agrícolas y dejaron, y se secó la laguna. Y eso nunca se debe hacer, es un pecado también hacer eso. Pero bueno, lo hicieron. Entonces, ¿qué pasó después? Después, octubre, septiembre, desde agosto, septiembre, octubre del 98, empezó a llover y el agua, esa poca agua que llegó y que estaba acumulándose nuevamente en el lecho seco de la laguna, generó un grave problema de contaminación. ¿Por qué? Porque se sumó toda la contaminación orgánica más la contaminación de tres empresas textileras. Acuérdate que Moroleón es un centro de producción textilero de ropa importantísima. Y son unas cuantas empresas de ahí de Moroleón, de Gran Gato, los que vierten indebidamente todavía sus descargas de residuos peligrosos a la laguna. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, para no ser cuento largo, subió a un metro, metro y medio el nivel de agua y se murieron los patos en noviembre, las aves migratorias de América del Norte y en noviembre, diciembre, enero, se murieron 15 mil aves migratorias. El señor presidente de la República, pues ni se dio cuenta. Julia Carabias, que era la secretaria de Medio Ambiente Federal, no le importó. Ni Vicente Fox, fíjate que era el gobernador, fue siquiera a darse una vueltita a decir, oye, no, ¿cómo que se murieron 15 mil patos? Pues, ¿qué pasó aquí, no? Para nada. El único que nos acompañó alguna vez fue Raúl Arriaga Becerra, que era el director del Instituto Estatal de Ecología. Hoy hay otro irresponsable ahí, que se llama Juan Ángel Mejía Gómez. Juan Ángel Mejía Gómez. Y dice que tiene una maestría no sé en qué cosas, pero no puede ser tan irresponsable, porque los que están proponiendo precisamente el rociar de este veneno, que se llama grifosato, es precisamente el Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato. O sea, es absurdo que hoy, en el 2017, a casi dos años de que tuvimos el dictamen de la Organización Mundial de la Salud, donde declara de forma oficial posiblemente cancerígeno, porque así es el lenguaje de la OMS, al grifosato pretendan estos irresponsables. Me refiero al Miguel Márquez Márquez, que es el gobernador. Él es el responsable. Y por supuesto que si lo hacen, nosotros los grupos vamos a iniciar por el Poder Judicial denuncias. Va a ser en la PGR, va a ser en la Federal, no va a ser en la PGJ del Estado, porque acuérdate que todos los jueces y todo indebidamente obedecen al gobernador, los jueces locales. O sea, estamos, pues, como te digo, secuestrados, simplemente secuestrados, porque por un lado los diputados obedecen a los partidos, los ejecutivos, bueno, pues ya sabemos cómo manejan nuestro dinero. Y los otros, los del Poder Judicial, indebidamente se suman para terminar con el cuadro, y entonces estamos indefensos. Pero aún así, vamos a ir, si lo hace, si Márquez Márquez y el irresponsable de Juan Ángel Mejía Gómez hacen y quieren rociar la laguna de Yuridia con el veneno que fabrica Monsanto, que se llama glifosato, por supuesto que vamos a ir al Poder Judicial para que respondan ante los daños, graves daños que pueden generar en esa laguna ya de por sí contaminada. Ya no me dio tiempo, mi querido Javier, de seguir con la historia de cómo es que llegamos a este momento y cómo es que acabamos, como dijo el señor presidente Peña, que acabamos con la gallina de los huevos de oro. Yo creo que será la semana entrante que respondemos eso. Y pues, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, Javier. No, buenas tardes a ti, Carlos. Gracias también por el tema que nos pone sobre la mesa, que evidentemente es una tarea inmediata para todos nosotros. Muchas gracias. Al contrario, buenas tardes.